Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. El punto 1.13 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia se refiere a todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. Rápido Internacional número 11 del Consejo para la Transparencia Activa. 5.4 de la Instrucción General número 11 del Consejo para el Departamento de Transparencia Activa. Llamar las instrucciones del Consejo para la Calidad de Transparencia Activa. Treza el punto 1.14 de la Instrucción General número 11 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Prácticamente FAREvaluación de Transparencia. El punto 2.15 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la interparencia la transformación de las認訳as que se lesione en las entidades en la definición. Gracias por ver el video.